Para tal cosa, quien va a ser ungido con el grado que esta noche ha sido decida nuestra amada pastora, se requiere de grandes cualidades, no es llegar y ungir el hijo a alguien que nos reúna las condiciones que la santa palabra de Dios enseña y exige para aquellos que optan a grados de alta investidura, como va a ser ungido a nuestra amada pastora. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios, que alguien quiere leerla, se cuenta el primero de Timoteo, capítulo número tres, y le voy a dar una lectura en el nombre del Señor y dice así, palabras fiel, si alguno anhela o dispago, buena obra sea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sobrio. Sobrio. prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no malvino, no pendenciero, no convicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no amaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad, pues, si el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo, envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, esta es palabra de Dios, para mí, para la pastora y para toda la iglesia, vamos a pasar a la acción, antes cantemos la alabanza, Amado Dios y buen Padre Celestial He aquí su sierva Lidia Ricardo de Enrique Escarrillo Contraba en este altar de gloria Amado Dios Como usted es el abandonador de los que le buscan y le sirven a leer aquí una fuerza más de amor de premio celestial y divino en lo que respecta a su investidura aquí en la tierra y tú sabes allá en el cielo amado Dios seas tú Señor bendiciéndola de tal manera que con gozo y la alegría ella junta a su ministerio Señor del cual lo lleva en forma su frente por ahora para una vez que su siervo le doy en sus brazos de misericordia ella sigue adelante con la obra Amado Dios bendice a tu sierva bendice a tu sierva la gracia tuya al poder de tu santo espíritu la guíe y la guíe y la guíe de sus gracias celestial y divina una vez más que lo pido Señor bendice a tu pueblo de tal manera que bien cimentado y arraigado a usted que la roca inamovible siga adelante alabando y glorificando su nombre con la autoridad que usted me ha dado como ministro suyo la unjo en el rango y oisco su frente para hoy y no la suya en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Demos gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por siempre